Hola chicos, estoy de nuevo de vuelta y esta vez os traigo un vídeo muy especial que os llevo prometiendo desde hace ni se sabe que es mi resumen de lecturas. Ahora bien, diréis, Clara, ya has empezado a hacer reseñas, ¿por qué vas a hacer un resumen de lecturas? Voy a hacer un resumen de lecturas porque me he dado cuenta a las alturas del mes que estamos que según Goodreads ha leído solo 31 libros, pero os digo que no, que yo he leído 41 libros lo que pasa es que hay libros de los que no puedo encontrar en la plataforma y hay libros de los que no os puedo hablar porque son libros de trabajo y aquí vamos a hablar solo de los libros que leemos por placer. Entonces, dado que he leído tantos libros y he traído tan pocas reseñas por problemas personales, el verano y demás he supuesto que sería una buena idea hacer como una especie de guía de los libros que he leído para, o bien, los podéis consultar en sus respectivas reseñas si he sido capaz de hacer reseñas o a medida que vaya añadiendo reseñas, también añadiros el link por aquí o el comentario en alguna pestañita en la pantalla para que vayáis directamente y veáis la reseña. Entonces, este vídeo va a ser bastante rápido, mi intención es que sea bastante rápido porque si queréis más detalles, pues para eso está la reseña. ¿Que no sabes quién soy yo? Bueno, pues yo me llamo Clara y esto es mi canal literario de Inpad en el que, bueno, pues hablamos de literatura, debatimos, me comentáis y tenemos aquí como una especie de conexión. No voy a cansarme de decirlo, muchas gracias por el apoyo de estas últimas semanas sobre todo en el vídeo que se titula Deja de hablar de libros, muchísimas gracias. No he tenido tiempo de contestaros a todos, pero me leo todos vuestros comentarios y sé que estáis pendientes y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, si te gusta este vídeo cuando acabe le puedes dar a me gusta y te puedes suscribir y como siempre puedes encontrarme en todos los sitios que aparecen en la cajita de la descripción. Bueno, pues recurriendo a nuestros queridos colegas de Goodreads, si veis que estoy mirando al lateral es porque estoy insultando el ordenador la lista, ¿vale? Pero vamos, que estoy aquí con vosotros. Siguiendo la lista de Goodreads que tengo aquí, el primer libro que no os he comentado es el de Estación 11 de Emily St. John Mandel. Estación 11 es una joya de libro. Bueno, empiezo diciendo eso y ya sabéis que cada vez que digo eso vamos de 10, no, de matrícula. Este libro yo lo llevaba viendo hace un par de años en el mundo anglosajón, en el, digamos, rinconcito de YouTube que hablamos de libros en el mundo anglosajón, pero no sabía si alguien lo había traído a España. Y yo, sí, Kailas Editorial, que por cierto tiene un catálogo muy bueno, aviso, esto no es esponsorizado ni me han pagado para decir esto, esto es mi humilde opinión. Kailas Editorial tiene un catálogo muy variado de literatura, y cuando me enteré que en realidad sí que estaba en español, me lancé a la calle y lo encontré la primera, que eso no suele ser el caso. Me enamoré, me enamoré de todos los personajes. ¿Por qué? Porque Estación 11 es un mundo en el que de repente, por una epidemia, más de la mitad de la población desaparece la Tierra, se acaban muriendo, y poco a poco las reservas se acaban agotando. Entonces, en el mundo, la sociedad tiene que volver a vivir sin electricidad, sin internet, y a lo largo de un montón de capítulos y saltos temporales, descubres que hay un grupo de personas que directamente viven ese nuevo mundo, y es un poco, para mí, en concreto, este libro me gustó mucho, porque a pesar de ser post-apocalíptico, no hay zombies, no hay guerras, no hay un enfrentamiento de, ah, criaturas paranormales y se destruye el mundo, no. Es qué pasa después de eso. Lo siguiente que me he de acuerdo con esto fue, y os aviso que aquí puede haber algún en inglés, sí, Jane Eyre, Jane Eyre de Charlotte Bronte, que sí que os he traído y que sí que ya tenemos hasta especiales de esta novela, no os preocupéis, os dejaré links sobre Jane Eyre, y la reseña que hice, y también los especiales, y os lo dejaré abajo en la cajita de la descripción. Pero vamos, es un clásico de la literatura inglesa, que yo creo que a estas alturas es mi favorito, en el que, pues, se narra la vida de Jane Eyre, y cómo va descubriendo lo que quiere en la vida, y entre medias, pues hay un montón de toques góticos, hay un amor, bueno, ya lo podréis ver en la reseña. El siguiente libro que os puedo hablar es El Cuento de la Criada, de Margaret Atwood, que también he hecho reseña y que también os lo dejo por aquí, y en la cajita. Y en este caso, El Cuento de la Criada se considera uno de los libros de distopía, de nuevo, de manera parecida a Estación 11, pero en este caso sí que es distopía más política, distopía de, digamos, una dictadura, y cómo las mujeres son usadas en esta dictadura, y cómo la protagonista pasa de ser un peón más a rebelarse, pero vamos, si queréis más, os dejo la reseña de mano, y me podéis oír hablar de las grandes bondades, y la gran calidad que, desde mi punto de vista, Margaret Atwood tiene. El siguiente libro que leí es en realidad un cómic, El Ministerio del Tiempo, Tiempo al Tiempo. Este cómic, por si no lo sabéis, forma parte del universo del Ministerio del Tiempo, que es una de mis series favoritas de todos los tiempos, valga la redundancia. En serio, esta serie llegó para mí en mi vida, en el momento que tenía que llegar, y al creador Javier Olivares y a todo el equipo aquí detrás, les hago la ola. Porque sé que esta semana es muy importante y muy difícil para muchos fans, pero de verdad, yo les aplaudo. Bueno, pues en este caso, al igual que en la novela, que también os comenté, me parece, hace un tiempo, en este caso estamos ante un cómic que narra una de las aventuras de nuestra patrulla protagonista, formada por Julián, Amelia y Alonso. Y en este caso tienen que viajar a diferentes puntos del tiempo, pero las tres tramas se entrelazan, con lo cual hay mucha más tensión, pero no os preocupéis, que os hablaré más de ella en otro momento. Después leí Todas las hadas del reino, de Laura Gallego García, quien me conozca sabe que Laura Gallego es una de mis escrituras favoritas, y en este caso se centra en el mundo de los cuentos, un poco cogiendo a los hermanos Grimm y dándoles una vueltecita, pero para poner de protagonista a alguien que no suele ser protagonista, que es un hada madrina. Es uno de los mejores libros suyos que he leído en mucho tiempo, y se me hizo, se me pasó volando, de verdad, está muy muy bien. Posteriormente leí El Club de los Raros, de Jordi Sierra Fabra. También, si me conocéis, sabéis que Jordi para mí es muy importante, he tenido el gusto de conocerle y de tratar con él en varias ocasiones, y este autor para mí es muy importante porque yo lo empecé a conocer cuando estaba en el instituto por lecturas obligatorias. Y en este caso, esta historia es más para niños de 10-11 años y trata un tema tan importante como es el bullying, pero si os apetece que hagas reseña de este libro, dejádmelo en los comentarios y hablamos más a fondo de él. De nuevo, me lancé a los cómics y leí, por un lado, El azul es un color cálido, de Yuli Maró, siempre digo ese apellido fatal, Yuli Maró, y también leí saga de Brian K. Baughan y Fiona Staples. El azul es un color cálido es un cómic bastante pequeñito sobre cómo la vida de una chica cambia cuando conoce a otra muchacha y cómo supone tanto su propio conocimiento personal como de análisis de su propia tendencia sexual. Y Saga, bueno, si me conocéis, sabéis que Saga es uno de mis cómics de fantasía, o en este caso de ciencia ficción, favoritos, y sigue la estela donde lo dejo el primero. El siguiente libro del que vengo a hablaros es La noche de tus ojos, de Sandra Andrés Belenguer, que en este caso nos trajo un thriller lleno de sentimientos, lleno de grandes descripciones de lo bonita que es Dublín, y que a mí me gustó mucho. Y ya os contaré más en el wrap-up. Perdonad, en la reseña, esto es el wrap-up. Lo siguiente que leí fue Harry Potter y la piedra filosofal, pero la leí en inglés, porque me llegó, vía Amazon, me llegó una de las colecciones, vamos, una de las ejemplares, tres nuevos del 20 aniversario, de la publicación del primer tomo, que en este caso tenía que ver con las casas, y cada publicación llevaba contenido especial de cada casa, y una serie de colores, digamos, diferentes. Yo en mi caso soy de la casa Hufflepuff, y aquí los que viven al lado de las cocinas, entonces mi edición en tapa dura era negra y amarilla, como corresponde a los colores de las casas. También leí Sombra y Hueso, de Lieberdugo, por recomendación de Sam, de Thoughts on Toms, que es una booktuber americana que yo sigo mucho. Y en este caso nos centramos, llegamos a un mundo imaginado, pero basado en la rusa zarista, en la que nuestra protagonista, Alina Starkov, tiene que ir a la corte, porque en su antiguo trabajo ella supone que ha producido algo de lo que no es capaz de recordar, ni sabe cómo volver a liberar. Entonces tiene que volver a la corte y trabajar en su nuevo don. Otros libros de los que no os he hablado, Máscaras, de Amy Harmon, y Por una rosa, de Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo, de los que también os hablaré, pero es que no lo encontraba en la lista. Ya en agosto conseguí leer The Wealthy Psychic Love Triangle, de Natalia Banks. Seguro que lo he dicho fatal, pero es que no hay manera. Este libro sí que me llegó por contacto con la autora, la autora se puso en contacto conmigo y me propuso leer este librito finito de erótica. Y bueno, no he leído mucho sobre el tema, pero a cambio de una reseña honesta, no me ha pagado por esto, simplemente aquí en una reseña honesta, me dijo que me lo podía mandar. Y se puso en contacto conmigo, me mandó una copia, digamos, de las más avanzadas, antes de lanzar el libro. Y os hablaré de él en una reseña aparte. Luego en septiembre tuve que trabajar y me leí 10 libros, de los que no os puedo hablar, pero están ahí. Y luego, por último, creo que fue a finales, sí, en octubre, a principios de octubre, leí Sherlock Holmes Society Vol. 1, que es un cómic basado en la novela de Arthur Conan Doyle, pero con un poquito de giro. Bastante interesante. Todavía lo estoy calibrando, pero es bastante interesante. Esto más o menos ha sido el resumen. Bueno, contarme qué habéis leído durante todos estos meses. ¿Alguno que os haya gustado más? ¿Menos? ¿Os apetece que haga una reseña más, digamos, temprano de lo que tenga pensado? ¿Hay alguno de estos libros que os guste más? Bueno, espero que os haya gustado mucho y que no os haya importado tanto lío de nombres, pero es que había un montón de libros que comentar. Espero que os haya gustado mucho y que tengáis muy buena semana. ¡Un besito!